La muerte ha llegado a tu pequeña ciudad, sheriff. Puedes ignorarlo o ayudarme a detenerlo. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las decisiones más inteligentes en la franquicia Halloween. Para esta lista, veremos los casos en los que los personajes de la franquicia de Halloween hicieron lo correcto o estuvieron preparados para Michael Myers. Ya que nos centramos solo en la saga de Myers, la infravalorada Halloween 3, Season of the Witch, se dejará para otra ocasión. Número 10. Querer encerrar a Michael. Halloween. Doctor Lewis. Michael Myers debe ser retirado del sanitario inmediatamente. Sugeriría la seguridad máxima de seguridad en Litchfield. Era bastante habitual que las versiones televisadas de películas de terror antiguas tuvieran escenas adicionales o alternativas para su audiencia en la pequeña pantalla. Esto se hacía a menudo para compensar las escenas de desnudos o violencias suprimidas, pero estas nuevas escenas podían ser muy buenas por sí mismas, a la vez que añadían más profundidad a la trama. Halloween no fue diferente y presenta una escena después del asesinato de Judith Myers en la que el Dr. Sam Loomis está presentando su caso a un panel que intenta determinar el estado mental de Michael. Loomis implora al panel que envía a Michael a la cárcel en vez de al sanatorio Smith's Grove, pero le niegan su petición, presumiblemente porque las notas del caso de Loomis nunca fueron puestas en su conocimiento. Número 9. Advertir a la ciudad. Halloween. El interés de Loomis por mantener a Michael Myers lejos de Haddonfield, Illinois, se acerca a lo obsesivo. El personaje está tan traumatizado por sus interacciones con el mal de Myers que se empeña en advertir básicamente a todos los que puede sobre la historia de Michael y hacia dónde se dirige. Loomis se pone en contacto con el comisario Leigh Brackett al principio de la película y ambos se ponen a buscar en Haddonfield cualquier señal de Myers. Sinceramente, es un respiro que el personaje de Brackett no encaje en el estereotipo de agente de la ley incrédulo. No solo hace que Brackett sea más simpático, sino que muestra que está haciendo el mejor trabajo que puede para mantener a Haddonfield a salvo. Número 8. Mantener la seguridad de los niños. Halloween. Ha habido muchas niñeras de películas de terror a lo largo de los años, pero pocas son mejores en su trabajo que a Laurie Strode. Los sucesos de Halloween son angustiosos para todos los habitantes de la ciudad, pero Strode hace todo lo posible por mantener la cabeza fría en todo momento, especialmente cuando se trata de los niños a su cargo. ¡Golpea las puertas de los vecinos y hace todo el ruido que puede mientras Michael la acecha e inmediatamente cierra con llave a Tommy Doyle y Lindsay Wallace al ver a Michael. A continuación, ataca a Myers en el armario, ganando el tiempo suficiente para que los dos niños salgan por la puerta hacia sus vecinos, los Mackenzie's. Todo un día de trabajo para la niñera, suponemos. Número 7. Conspirar. Halloween 4. The Return of Michael Myers. Es cierto que normalmente la presencia de una multitud enfurecida no es algo que nos entusiasme, pero ¿con el fin de destruir a Michael Myers? Lo permitimos. Para ser justos, esta banda en particular, bueno, no es muy brillante. Incluso accidentalmente, pero fatalmente, disparan a uno de sus amigos a quien confunden con Myers. Sin embargo, la potencia de fuego adicional que aportan estos furiosos ciudadanos cuando Myers se ve finalmente acorralado, ayuda a la policía local a hacer volar a Michael en una lluvia de balas, haciéndolo caer en una vieja mina. Solo esperamos que no sean tan torpes la próxima vez que un maníaco pasee por Haddonfield. Número 6. Ser ingenioso. Halloween 4. The Return of Michael Myers. Hay pocos fans de Halloween que discutirían el casting del ícono del terror, Daniel Harris, como Jamie Lloyd, como una de las elecciones más inspiradas de la franquicia. Jamie es una de las personas más simpáticas de toda la franquicia, gracias en gran medida al carisma y los dotes interpretativos de Harris, incluso a su corta edad. También es bastante ingeniosa para ser una niña pequeña. Como demuestra esta emocionante huida de los ataques de Michael Myers, dentro de la casa Meeker, Lloyd y su hermana adoptiva, Rachel Carters, suben las escaleras y salen al tejado, y utilizan una cuerda improvisada para bajar al suelo. Más tarde, Rachel salva a Jamie de nuevo cuando le dispara a Michael en la cara con un extintor. Número 5. Hacer volar a Michael. Halloween 2. ¿Por qué no morirá? Al igual que la muerte y los impuestos, las secuelas de terror son una fatalidad básica. Sin embargo, el final de Halloween 2 se esfuerza por dar un final definitivo y explosivo a su antagonista Michael Myers. El sangriento alboroto en el hospital donde se encuentra Laurie culmina con un enfrentamiento en el que tanto Michael como Loomis saltan por los aires y se queman gracias a un poco de éter explosivo. Es un sacrificio audaz por parte de Sam y permite a Laurie escapar en una ambulancia presumiblemente terminando la historia de Halloween para siempre. En parte por eso se creó entonces Halloween 3, con su pretendido formato de antología, pero su mala acogida en su momento hizo que Michael y Loomis volvieran de nuevo para otra secuela. Número 4. Relación con Michael. Halloween 5. The Revenge of Michael Myers. ¿Es Halloween 5 la peor película de la franquicia? No, ese honor es para Halloween, Resurrection, pero sigue siendo algo anticlimático. Sin embargo, es la regresada de Daniel Harris la que hace que esta secuela de Halloween sea observable y disfrutable, ya que su personaje sigue desarrollándose. Esta vez, Jamie Lloyd está traumatizada por los acontecimientos de la película anterior y parece poseer un vínculo telepático con su tío Michael. De hecho, es este fuerte vínculo familiar el que sirve de eje para el clímax de la película, ya que un momento de empatía de Jamie nos permite ver brevemente a Michael bajo la máscara. Cuando dice, eres igual que yo, vemos brevemente un parpadeo de emoción cuando Myers derrama una lágrima. Es, sinceramente, una gran escena. Número 3. Detener a los paramédicos. Halloween H20. 20 Years Later. El último tercio de Halloween H20 compensa todos los sustos baratos y mal dirigidos que vinieron antes, gracias a su rápido ritmo y a un montón de tensión. Michael Myers es dado por muerto y está siendo cargado en un vehículo forense cuando Larry Strauss básicamente dice no y lo comanda para dar un paseo. Esta vez está decidida a acabar con el reino del terror de su hermano de una vez por todas, estrellando intencionalmente el coche de forma que aplasta Michael entre la parte delantera y un árbol. Comparte un breve momento con Myers antes de decapitarlo y luego llegan los créditos finales. Es algo brillante. Ignora el cambio en Halloween Resurrection, ¿de acuerdo? Número 2. El uso de la tecnología como una ventaja. Halloween Resurrection. Ok, más allá de todas las fallas dentro de Halloween Resurrection, que son muchas, este momento fue un breve punto brillante de un personaje que toma una decisión inteligente que le ayuda a mantenerse con vida. Sarah Moyer es una de las concursantes que intenta ganar un concurso de telerealidad ambientado en la casa de los Myers, solo que tiene un as bajo la manga. Tiene contacto en el exterior a través de su amigo Miles, que se comunica con Sarah a través de cámaras, correo electrónico y un Palm Pilot. A medida que avanza la película, los ojos y los oídos de Miles, dentro de la casa, mantienen a Sarah a un paso por delante de los planes de Michael, asegurando en última instancia que vive para ver el final de la película. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Ponerse trampas y hacerse el muerto. Halloween. La secuela de 2018 para la franquicia de Halloween hizo muchas cosas bien con respecto tanto al respeto del material de origen, mientras que al mismo tiempo lo actualizó para una audiencia moderna. El director David Gordon Green y el equipo también actualizaron ciertos roles de los personajes e hicieron que sus heroínas fueran aún más rudas y preparadas que antes. Esto se aplica no solo a la emocionante marcada pero físicamente fuerte de Laurie Strode, sino también a su hija igual de hábil, Karen. La pareja atrae a Michael de vuelta a casa en lo que presumiblemente va a ser otro escenario de acecho y ataque, pero esta vez es Michael quien está a la defensiva, mientras los Strode ponen trampas y finalmente se hacen los muertos para dar el disparo final a Myers y quemar su memoria para siempre. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.